La fase regular se disputará por los clubes de la ciudad, Loma Margarita, Tenis Ceuta, Perla del Mediterráneo y La Marina, y el máster final en una sede aún por determinar. La competición está destinada a jugadores y jugadoras federados en las categorías absoluto masculino y femenino, veteranos más 40 masculino y femenino, y para esta nueva edición se sumará una nueva categoría, la formada por jugadores cadetes, juniors, masculino y femenino. Una competición que se regirá según el reglamento oficial de la Real Federación Española de Tenis, sumando puntos en el ranking nacional en función de los resultados cosechados por los jugadores inscritos. La dirección de la Liga será a cargo de Alejandro Mata y como juez árbitro nacional actuará Yassin Mohamed Jarrus. Las inscripciones se formalizarán exclusivamente a través de la página web www.ftceuta.com antes del miércoles 24 de febrero. Las inscripciones son totalmente gratuitas para jugadores con licencia federativa en vigor. La Liga ofrecerá a los inscritos la regularidad necesaria para mantener la ilusión en una modalidad deportiva que tantos éxitos ha brindado al deporte español, puesto que la Liga regular será de todos contra todos, jugándose un enfrentamiento por semana al mejor de tres sets, con super tiebreak a 10 puntos en caso de jugar el tercero. La Liga regular se disputará por los cuatro clubes de la ciudad, comenzará la semana del lunes 1 de marzo y culminará la semana del 30 de mayo. Los clasificados, del primero al cuarto puesto de cada categoría, obtendrán plaza para disputar el máster final, a celebrar en una sede por determinar el fin de semana del 11 al 13 de junio, donde saldrán los campeones y finalistas. La fase de consolación será para los clasificados del quinto al octavo puesto.